Pero antes de nada vamos a conectar con nuestra querida Meibor Petit, que no sé si está la frontera entre Polonia y Ucrania o directamente en Ucrania. Meibor, ¿dónde estás? Te mueven más que Willy Fod. Muy buenas noches, Jesús. Un gran saludo a toda la audiencia. Nos encontramos en estos momentos en un refugio que está justamente en la zona fronteriza de Polonia y Ucrania. Hemos tenido la oportunidad de observar de vivo y en voz de los protagonistas cómo ha sido la gran masiva huida de ucranianos desde Ucrania a raíz de los bombardeos de las fuerzas rusas. También hemos tenido oportunidad, Jesús, de comparar lo que se dice en los Estados Unidos a lo que dicen los que huyen de Ucrania, cuáles son los mecanismos de las narrativas impuestas tanto por Rusia como por el mismo gobierno ucraniano, así como también lo que se dice y lo que se escucha de los Estados Unidos y también de la OTAN aquí en el centro de los acontecimientos. Y, Meibor, estamos viendo ahora mismo imágenes que has grabado tú, ahí en la frontera. ¿Qué diferencia hay entre, digamos, el mensaje uniforme de la prensa del occidente y de lo que te cuentan verdaderamente los protagonistas de la guerra? Pues hay muchas personas que también están en discusión todo lo que es la parte del liderazgo del gobierno ucraniano. Muchos nos han contado que existen diferencias en lo que se lee en los medios y lo que se vive en Ucrania. Igualmente están un poco molestos. Hemos hecho muchas entrevistas con personas que llegan y justamente señalan que no había, si se quiere, una necesidad de imponer a Ucrania como miembro de la OTAN. Ellos lo ven más o menos como una especie de imposición que se hizo y por lo cual ellos explican que se acelera el conflicto. Para ellos es muy difícil poder entender la política internacional y particularmente el tema de la geopolítica. Por eso hemos estado al tanto de conversar con estas personas que solo quieren que se acabe la guerra y volver a casa. Muchos han perdido todo, incluyendo su familia, ellos dicen que hasta su propia historia y están prácticamente en revertida. No solamente con Rusia, que a todas luces es un factor, sino con el mismo gobierno ucraniano, cosa que a nosotros nos ha sucedido. Porque considerábamos que ciertamente todas las acciones que se estaban acometiendo tenían el apoyo de toda la sociedad, pero resulta que hemos tenido oportunidad de contactar con muchas personas de diversas regiones y eso nos ha aclarado bastante el panorama que, además está decirte, es dramático. Hemos estado en refugios con personas que están enfermas, otros que prácticamente han desolado el dolor y el miedo, tal vez son palabras que pueden describir más lo que estamos viendo en la plazera de Polonia y Ucrania.